Hola, yo soy Jesús Morales y mi compañero José de Jesús, estamos en Viznaga. ¿Y tú qué aprendiste? Que Viznaga es una planta con espinas que vive en el desierto. ¿Y a ti qué te gusta? Que es una cama con picos y un tapadre. Rodanoticias de la escuela Eduardo Quesada Fornelli.